Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos, perdone también sus ofensas. Marcos 11.25 Hola, ¿qué tal? Qué alegría nos da poder saludarles. Estamos muy contentos de poder llegar a este estudio, la lección número 9, que habla sobre las controversias. Pero antes de entrar en materia, quiero que mis compañeros otra vez puedan presentarse y puedan contestar a la pregunta, ¿de qué maneras has experimentado el poder de Dios? Hola, mi nombre es Jorge André Díaz. Soy profesor aquí en la Universidad de Montemorelos. Y la manera en que experimento el amor de Dios es cuando abro los ojos cada día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí López y también docente aquí de la universidad. Y bueno, la manera en que yo lo he experimentado es por medio de contestaciones en cosas pequeñas. Hola, mi nombre es Ana María Tello y mi experiencia es, pues, a través de la sanidad. Así es. Hay diversas formas en que Dios, hemos experimentado el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. Y seguramente tú también tienes alguna de ellas y te invito para que escribas, para que comentes alguna de estas. Nosotros, y te invitamos también, vamos a orar juntos para el estudio que vamos a tener en esta ocasión. Bueno, les invito a que oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por las voluntades que nos das y por la bondad de estar aquí. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que nos bendigas, que nos llenes de tu Espíritu Santo y podamos entender tus palabras y tu vida en el Libro de Marcos. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profe Jorge. Bueno, pues, estamos ya llegando a un momento muy significativo en la vida de Jesús porque durante todo este tiempo Marcos nos ha presentado un secreto, ¿verdad? El secreto mesiánico del cual ya hemos estudiado, donde le ha dicho a las personas que no divulguen, que no publiquen, que no comenten lo que él ha hecho en la vida de cada uno de estos, donde se obraron milagros. Pero ahora Jesús llega a Jerusalén y entonces se prepara la entrada triunfal. Se acabó el secreto, se acabó el silencio. Es el momento de que conozcan y que la gente pueda disfrutar de Jesús. ¿Pueden imaginarse esa escena, ese momento? ¿Qué reflexiones encuentran ustedes en el estudio de la lección acerca de la entrada triunfal? Pastor, yo encuentro cosas muy interesantes. Por ejemplo, es que de principio los discípulos ya sabían a qué iban a Jerusalén. En algunos estudios pasados hablábamos de si yo hubiera sido un discípulo probablemente hubiera retrasado lo que más hubiera podido ir a Jerusalén porque Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar. Pero al ser estudiosos de la palabra y al haber entrado de esa manera sabían quién era Jesús. Sabían cómo ya lo que dice usted estaba proclamándose como el Mesías. Lo habían identificado. Ya se estaba identificando realmente no solamente como un probablemente, sino como algo certero dentro de lo que decían las mismas palabras de Dios. Ahora, también es muy interesante que el estudio se da como un contexto de antes de que Jesús entrara y que la gente proclamara. Se menciona acerca de lo que ocurre previamente. Esos preparativos antes de que Jesús. Incluso se le dedica bastante tiempo a eso. ¿Qué pueden decirme de eso ustedes? Bueno, que le pide a los discípulos que busquen a un burrito. Y se vayan a las afueras y agarren un burrito. Y si les preguntan por qué lo están tomando, pues les dicen que van de parte mía. Entonces llegan los... A mí me causa mucha curiosidad esto porque llegan los discípulos, agarran el burrito. Y efectivamente había gente que cuestionó por qué se estaban llevando el burrito. Y entonces ellos dicen, bueno, Jesús lo necesita, pero ahorita te lo regresamos. Cuando ellos dicen Jesús lo va a ocupar o Jesús lo va a necesitar, la gente dice, ah, bueno, está bien. Era una aceptación. Aquí vemos en este versículo, en este pasaje, que la gente tenía aceptación por Jesús. Ya lo esperaba también. Estaban contentos de que estaba llegando a Jerusalén. Y es muy relevante todo eso porque esto enmarca la realeza de Cristo. Porque quién entra o quién va a entrar en una condición de esa naturaleza aclamado. De tal forma, también hay un elemento ahí de humildad, ¿no? Porque los reyes tal vez hubieran utilizado un carruaje. Un caballo, un corcel. Un caballo, algo más impactante. Pero no en un asno, ¿verdad? Ni siquiera en un caballo o en algo. Sí, no. Señal como de humildad y de servicio. Pero lo interesante es que Zacarías ya lo había dicho. Muchos años atrás ya lo había mencionado y había dicho cómo iba a entrar el Mesías a Jerusalén. Así que era el cumplimiento de una profecía, realmente ese momento en el que Jesús entra a Jerusalén. Y fíjense que es muy impactante cuando tú estás allá en Jerusalén. Puedes ver desde el Monte de los Olivos la panorámica de lo que representa la ciudad antigua en Jerusalén. Y cómo seguramente debió haber sido ese momento tan glorioso, tan especial. Pero también la lección nos habla acerca de otra circunstancia. Cuando Jesús en un momento, en el recorrido, se encuentra con una higuera. Tiene hambre y resulta que no tiene fruto. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué lecciones podemos compartir? Pues ahí dice que venían ya cansados, con mucha hambre. Jesús, no sé, pienso humanamente que dice, bueno, ahorita encuentro un árbol y agarro la fruta para calmar mi hambre y seguimos con lo planeado. Pero no, se encuentra con la higuera que no tiene fruto y dice, te maldigo. O sea, llega el momento en que lo maldice. Yo me imagino esa escena con los discípulos, van todos con él y demás. Y cuando Jesús se enoja, no sé cómo lo interpreten ustedes, pero se enoja o se molesta. Y te maldigo y te vas a secar. Yo me imagino a los discípulos así, calladito, ya no digas nada, está enojado, tiene hambre. Y junto con eso también está la escena que nos narra la lección de que Jesús llega al templo y encuentra vendimia, encuentra todo lo que no es para adorar a Dios. Sí, también así que dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones. De ladrones. Cuando él había dicho que debería ser casa de oración. Sí, yo lo veo muy cinematográfico el asunto. Así, Jesús entra. Yo soy un discípulo. Estoy viendo que está entrando como un rey porque lo están alabando todo el mundo. Sana todo el asunto. Al día siguiente vamos a Betania. En ese momento vamos a Betania. Nos levantamos. Esa mañana va lo de la higuera. La maldice porque no tiene alimentos. Luego vamos a la iglesia, el templo agarra y a todos los saca porque dice que no fue así como, hermano, no lo hagas. No, no, sacó a todo el mundo. Y luego aparece de nuevo la higuera en la historia. Cuando vienen de regreso, ¿no? Exacto, y cuando nos damos cuenta ya esa higuera se secó totalmente de raíz. Así que estas escenas yo las veo así como toda una película, un cortometraje muy interesante. Y hay lecciones aquí muy importantes. Lecciones, por ejemplo, de santidad y de reverencia. Lecciones acerca de la prioridad del acto de adoración en un ambiente así. Hay tanto que aprender y tanto que compartir que, bueno, quisiera aprovechar este momento para la pregunta a nuestros amigos allí que van a estar respondiendo en el Vox Populi. ¿Cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Viendo la manera en que el Padre nos ama a nosotros. Pues básicamente, como dice la regla de oro, haz lo que tú quieres que te hagan a ti. Creo que aprender a amar a Dios es algo que podemos realizar paso a paso con cosas pequeñas. Este, poniendo, mencionándolo cada día, o este, pensando en él con más frecuencia. Y es algo con lo que nosotros podemos seguir aprendiendo a amarlo. Y a nuestro prójimo es tratando de hacer cosas buenas por los demás. Pequeñas cosas que inconscientemente podemos realizar. Buscando a Dios de todo corazón, escudriñando su palabra. Y a nuestro prójimo, sabiendo que él tiene las mismas dificultades que nosotros. Agradecemos las respuestas de nuestros amigos, muy interesantes. Aquí también estamos disfrutando de este estudio. Y hablábamos y decíamos de cuando Jesús hace la purificación del templo. Lo que representa también para nosotros el llevar una vida también de pureza y de integridad. Pastor, yo le tengo una pregunta. Usted es pastor de la iglesia. ¿Usted se ha encontrado con iglesias así como Jesús en ese momento que tenían problemas y que quería purificar? Sí, la verdad que sí. Sí, sobre todo porque hay circunstancias que se dan en torno de la iglesia donde el acto de adorar pasa en muchas personas en un segundo término. Porque hay distracciones, porque estás pensando en otras circunstancias. Pero sí, nos hemos encontrado con esos momentos. Y sí es bastante frustrante, ¿no? Porque tú quisieras que no existieran esas situaciones. O ves a algunos jóvenes también jugando, usando sus dispositivos en algo que no es tan prudente en ese momento. Claro, probablemente ahorita ya no están vendiendo ni están haciendo comercio ahí frente a todos. Pero hay distracciones de otras formas. Hay distracciones y el enemigo es muy hábil para eso. Increíble. Pero sí, sí ha habido. Ah, y sigue habiendo. La lección también nos lleva a, porque los líderes religiosos al ver a Jesús aventando esas mesas y poniendo en orden todo, pues ellos son sacudidos y le preguntan, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y que es muy interesante la respuesta de Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta? Sí, él no contesta inmediatamente. Él primero les dice, les voy a hacer primero una pregunta. Les cambió. Y les cambia la idea, ¿no? Y les pregunta es acerca de Juan el Bautista, ¿no? Que si el bautismo, que si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. O de los hombres. Exacto. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Se quedan. Ellos tampoco responden, ¿verdad? Se dan cuenta de que Jesús se lo había cambiado en el mismo lenguaje que ellos. Sí. O sea, Jesús les contestaba en el mismo lenguaje para que ya no hubiera ninguna duda. Querían entramparlo, ¿no? Con la pregunta. Estaban buscando la manera de entramparlo, pero se dieron cuenta que Jesús ya los había cachado, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? No sé. Cuando Jesús sabía perfectamente la respuesta. Sí, es que ellos sabían que si contestaban que era de Juan el Bautista, era de Dios, pues tenían que aceptarlo porque Juan había hablado de él. Ajá. Y sabían que era así. Y porque no creyeron en lo que Juan. Exactamente. Y pero si decían que no, que era de los hombres, pues ahí estaba mucha gente. Toda la multitud. Que sí creía en Juan y entonces se leían encima. Entonces yo me los imaginé debatiendo, no, pero es que si decimos esto, tal cosa. No, esto no. Pero su corazón estaba bien cegado porque ya estaban planeando su muerte, bueno, la aprehensión para llevarlo a la muerte. Ya habían iniciado el comploje. Ya no veían nada. Ahora, es muy interesante también allí que Jesús utiliza esa manera también como de rehusar responder de una forma frontal, categórica, directa, porque también él conoce el corazón de las personas y sabe que lo quieren tomar porque han hecho, han iniciado un complot para matarlo junto con eso también Jesús comparte la parábola de la viña, donde es muy interesante también y las personas que están escuchando y los líderes religiosos se dan cuenta que se está refiriendo a ellos. Sí, yo decía que a mí me parece interesante porque es de las parábolas que sí entienden. Las otras no las entendían, pero estas perfectamente supieron que hablaba de ellos. Es que les llena el orgullo. Sí, es que sabía que estaban hablando de ellos. Y qué impresionante es que el dueño de la viña dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, seguramente lo van a reconocer, lo van a respetar, van a obedecer, pero sucede lo contrario. ¿Qué pasa? Lo matan también. Pero esta es una parábola, yo le llamo también como una parábola del previo aviso. Es como decirte, mira, esto puede llegar a pasar y es momento de que te arrepientas y cambies de dirección. Es una oportunidad de gracia, de misericordia. Y bueno, de allí entonces, otra de las controversias que se presentan en esta lección, porque están buscando a Jesús la manera de agarrarlo. No pudieron con esta pregunta, no pudieron la lección anterior con lo del matrimonio y el divorcio. Y ahora, bueno, vamos a otro tema entonces. Agarrémoslo por la parte de los tributos. Eso que nadie quiere hacer. Esas responsabilidades contra el gobierno que de pronto no se quieren cumplir. Y entonces giraba en torno al pago de los impuestos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Para mí es una de las respuestas más inteligentes que yo he podido escuchar en mi vida. Y es porque Jesús es bien claro en la historia, ¿no? Vienen los fariseos y le hacen esa pregunta y él inmediatamente dice, tráiganme una moneda. Y muestra la moneda y se las muestra a todos, ¿no? Yo me lo imagino y dicen, bueno, ¿quién está aquí en esta moneda? Todos le dicen el César. Bueno, pues dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es una gran enseñanza para todos hoy día. Porque también hoy nos está mostrando que hay que ser legales con la sociedad, legales con lo que tenemos que tributar en nuestros lugares donde vivamos. Ese tipo de cosas hasta hoy en día a nosotros como cristianos nos llama mucho, ¿no? Nos llama la atención. Sí, definitivamente. Y nos habla de la responsabilidad que tenemos de cumplir. También ser ordenados, ¿no? En nuestras obligaciones como con el gobierno, con lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Pero realmente eso era lo que quería decir, Señor. Sí, definitivamente este es un momento muy significativo porque están buscando algo para condenar a Jesús. Te puedes imaginar estar bajo el escrutinio diario constante de líderes, de personas que tienen conocimiento buscando el error para poderte acusar. Qué difícil circunstancia para Jesús. Sin embargo, pues él sabía que había venido para justamente mostrar otra faceta del amor de Dios, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque aquí nosotros debemos de reconocer que las leyes del país, nuestras responsabilidades con el gobierno, también estamos sujetos a ellos. Y que hay que respetar el liderazgo independientemente del tipo de gobierno que se pueda tener, ¿no? Sí, pastor, a mí me parece muy interesante siempre cuando leo estas historias, digamos, ponerme el papel de un tercero por allá, que alguien, como lo que decimos en el cine, hacer una cámara abierta siempre viendo la historia. Y lo que yo observo siempre es que los discípulos también tuvieron oportunidad de estar allí en cada una de estas acciones. Y aprender de eso. Nosotros hoy en día estamos como los discípulos, viéndolo igual. Es importante que nosotros llevemos estas enseñanzas a nuestra propia vida cada día. Y precisamente por eso Dios nos la da aquí. Es interesante porque muchas veces creemos que estas son palabras que se dijeron hace mucho tiempo y que esto ya no, hoy no tiene repercusiones en nuestras vidas y hoy en día no. Pero hoy... Tiene tanta relevancia. Como si fuera ayer, ¿no? Muy bien, pues ahorita para seguir avanzando vamos a preguntarle al experto ¿Dónde se encuentra la línea apropiada de separación entre la Iglesia y el Estado? ¿Cómo ilumina este debate la enseñanza de Jesús en Marcos 12, 13 al 17? Jesús siempre fue muy prudente, respetuoso y obediente de las autoridades. Reconoció el lugar que tanto la Iglesia como el Estado tenían y trató siempre de que su vida fuera congruente con eso. En una ocasión llegaron los cobradores de impuesto a cobrarle a Jesús el impuesto por la vida. Imagínense ustedes, cobrarle el impuesto a Jesús, el dador de la vida, el rey del universo. Sin embargo Jesús no entró en controversias con ellos. Le dijo a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Era un estatero que equivalía a lo que correspondía a pagar el impuesto por él, por Pedro y por Jesús. A lo largo de la historia siempre ha habido tentación tanto de la Iglesia como del Estado por entrar al terreno del otro. Y cuando esto ha sido así, los resultados han sido negativos. Como son dos instituciones diferentes, con funciones diferentes, la separación siempre es esencial. El Estado está para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Y la Iglesia está para ayudar a diseminar los principios bíblicos de la salvación a través de Cristo Jesús. Y cuando cada una realiza su función y es respetuosa de la otra, entonces se cumple la voluntad del Señor. Jesús fue prudente en sus enseñanzas y siempre fue respetuoso de las autoridades. Pero también no permitió que el Estado tratara de influir en la Iglesia ni la Iglesia en el Estado. Cuando este principio se reconoce y se respeta, entonces podemos decir que se está cumpliendo la voluntad de Dios. Agradecemos al experto por estas explicaciones tan oportunas para nosotros. Y bueno, estamos llegando a la parte final del estudio de la lección de esta ocasión en la que estamos hablando de estas controversias. Y donde vemos de manera ya abierta a los antagónicos de Jesús, que son los fariseos, los escribas. Pero también tenemos aquí a un escriba que sale un poquito del esquema. A un escriba que parece sincero, que hace una pregunta importante y donde Jesús toma tiempo para dar una explicación. Porque el escriba se presenta a Jesús, reconoce la autoridad, reconoce la sabiduría. De alguna forma ha escuchado todo lo que ocurre y dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? A mí me parece interesante que el texto nunca dice, como en los anteriores, se acercaron a tentarle, tenía una doble intención. No, en esta pregunta al parecer es muy genuina. Parece ser que este escriba, que obviamente debe saber mucho de la ley, mucho de la palabra, quiere saber para Jesús cuál es la posición de cuál es el mandamiento más importante. Y pues Jesús sabe contestarle muy bien. Y Jesús utiliza dos pasajes del Antiguo Testamento para darle un soporte, un contexto bíblico. Y de alguna forma es una enseñanza para nosotros de llevarnos siempre ante las dudas, ante las circunstancias de la vida, ir a la palabra. Así que voy a pedirte, Rubí, si nos ayudas a leer ese primer pasaje. Ajá, está en Deuteronomio 6, versículos 5 y 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y prácticamente es todo tu ser. O sea, ama a Jesús, ama a Dios con todo tu ser, ¿no? Y creo que este, aunque está en el Antiguo Testamento, también es bien aplicable a nosotros ahora, ¿no? El hecho de que pide que guarde estas palabras en nuestro corazón. Entonces, de diario. Así que le está dando una explicación al escriba de cuál es el más grande mandamiento, pero lo complementa también con otro texto. Sí, en Levíticos 19, 18, dice, No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que Jesús le dice básicamente, ama a Dios con la totalidad de tu ser y de la misma manera a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué será más complicado de guardar, de hacer, de desarrollar? Es que no hay uno que no esté con el otro. Está conectado. Realmente están conectados. O sea, no puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo. Y sin amarte a ti. No puedes amar a tu prójimo y sin amarte a ti. Sí, porque muchas veces, la verdad, yo he conocido personas que uno dice, Ay, no, si él se ama así, que no me ame a mí. Porque hay gente que no se ama a sí mismo, realmente. Pero realmente aquí la conexión es justamente paralela. O sea, es decir, si no amas a Dios, no puedes amar a otro. Si no amas a otro, pues tampoco puedes amar a Dios. Así que realmente por eso es que se establece como el mandamiento más importante. Sí, y es un mandato que no es como forzado a hacer. Ni que representa algo que tengas que hacer un esfuerzo sobrenatural. Porque cuando tú realmente llegas a amar a Dios, Él pone en ti el querer como el hacer. Exacto. Y vas a ser sensible a las necesidades de los demás. Vas a poder ser empático. Vas a poder relacionarte de una forma que manifiestes ese cariño y ese amor. Pero entonces cuando Él da esta respuesta, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan qué le dice Jesús al escriba? Porque el escriba está escuchando con atención, Él está guardando esas palabras, ¿no? Y Jesús que... Pero el escriba le da la razón. Sí. Es que ahí es donde parte el asunto, porque el escriba cuando ya escucha la respuesta de Jesús, le dice algo así como de, bien has dicho, o sea, tienes razón. Jesús, tienes razón. Y a partir de eso, entonces Jesús ya le dice que, o se entiende de alguna u otra manera el corazón de este hombre y le dice que no está tan lejos o está cerca. No estás lejos del reino. No estás lejos del reino, sí. Es que una motivación. Sí. Yo creo que sí. O un enfrentamiento a la realidad de decir, mira, pues estás cerca, pero no estás dentro. Pues yo creo que depende de lo que tengas. Claro, claro. Depende de lo que uno sienta por dentro. Pero sí sería una motivación el hecho de decirte, o sea, estás en el camino, ya sea has avanzado mucho o has avanzado poco, pero ya estás en el camino, ¿no? Exacto. Sí, porque al joven rico de alguna forma también lo puso en esa condición. Una cosa te falta. Deja esto y ven. Y sígueme. A él está diciendo, no estás tan lejos del reino de Dios, vas por buen camino. Ahora, tenemos que ir haciendo un cierre de esta lección. Ha sido maravillosa, impresionante. Con qué se quedan, con qué aprendizajes o qué lecciones o qué quisieran enfatizar al llegar a esta última parte de la lección. Porque hemos hablado de tantas cosas, pero seguramente algo impactó el corazón de ustedes. A mí me impactó el hecho de que Jesús estaba molesto cuando llegó a la iglesia. Entonces, de nosotros tener cuidado de eso, ¿no? De nuestra responsabilidad como miembros de iglesia y de respetar. Muy bien, excelente. Pues mostrar los frutos que hace el Espíritu en mí, ¿no? Y compartirlos con los demás. Excelente. A mí me llama la atención es que hoy uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad es la falta de amor. Es la falta de amor a otros, es la falta de amor propio, es la falta de amor a lo que realmente creemos. Yo creo que una gran enseñanza que nos da Jesús aquí es que como mandamiento más importante es el amor. Es amar a Dios y amar a otros para que yo también me ame y que dejemos eso como lo más importante. Pues muchas gracias por sus comentarios. Yo también me quedo con el hecho de que Dios a través de Jesucristo se manifestó para enseñarnos, también para amarnos y para salvarnos. Porque al final estas historias nos van a llevar al sacrificio que Jesús está por realizar. Esperamos que cada uno de ustedes también, a través de los comentarios, de los aprendizajes, podamos todos juntos acercarnos cada día más al reino de Dios. Y no estar solamente cerca, sino ser parte del reino. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!